hola amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez a mi canal una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quién les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo vídeo cortico pero sustancioso te voy a enseñar dos truquitos con un gráfico para que aprendas a evitar errores dentro del gráfico cuando en los datos se encuentran errores fíjate como en esta celda esta otra y esta otra errores de división por cero errores de referencia es decir cualquier tipo de errores a la hora de graficar y celdas vacías como lo dice el título con autofiltros podemos ajustarlo entonces truco número uno cómo insertar un gráfico de barras directamente con una combinación de teclas en la hoja de cálculo seleccionando los datos fíjate muy sencillo si yo selecciono todos estos datos y posteriormente presiono la combinación de teclas al f1 inserto un gráfico rápidamente si tú quieres ajustar el gráfico a la grilla fíjate sólo presiona alt mantenerlo oprimido subes por la grilla luego presionas alt lo llevas hacia la grilla de las celdas fíjate y en este caso tienes tu gráfico de la siguiente manera ajustado en las grillas fíjate voy a colocar las líneas de la cuadrícula escape líneas de la cuadrícula y el gráfico queda en las grillas de las celdas listo ahora bien segundo truco con un autofiltro quitamos estos errores fíjate errores errores espacios en blanco errores y espacios en blanco como lo hacemos seleccionamos la cabecera vamos a la pestaña datos activamos el autofiltro y posteriormente en el campo llamado valor quitamos los errores de división por cero errores de referencia celdas vacías damos clic en aceptar y después ajustamos nuestro gráfico a la grilla presionamos alt lo bajamos y fíjate ahí lo tenemos quitamos todos los errores y espacios en blanco dentro del gráfico ahora si nosotros quitamos en este caso o seleccionamos todos los elementos y damos clic en aceptar volvemos al gráfico como lo teníamos antes pero una manera rápida es haciendo un autofiltro quitando los errores quitando las celdas vacías para obtener este tipo de resultados bien mis amigos no me extiendo más con estos dos truquitos espero que les guste el vídeo un abrazo grande desde excel hecho fácil y nos vemos en el siguiente tutorial hasta pronto chao un abrazo